67 pisos, más de 305 metros de altura y 3 sótanos, ostenta la torre más alta de América. Imagina ahora subir los 1,456 escalones que te separan de la vista más impresionante de todo el continente. Sí, esa es la Torre del Obispado, que desde el año 2020 le quitó el título de la más alta a la Torre Santiago, la cual se levanta en la capital chilena a 300 metros de altura. Ambas, aunque son bastante altas, no desafían a los enormes rascacielos que adornan el skyline asiático, como la Torre de Shanghái, con más de 632 metros, o la imponente Burj Khalifa, que se yergue en el corazón de Dubái a unos impresionantes 828 metros de altura. Ahora, ¿qué pensarías si te dijera que en México se está construyendo una torre lo suficientemente alta como para superar a la Torre del Obispado y desafiar al Burj Khalifa? Presta mucha atención, porque en los próximos minutos nos adentramos a uno de los proyectos arquitectónicos más ambiciosos no en México, sino en la América entera. Encuentra un sitio cómodo, porque estamos a punto de revelarte todo lo que sabemos sobre la Torre Rice, el rascacielos mexicano que desafía a Dubái. Imaginen, por un momento, una ciudad que desafía las nubes, donde la modernidad y la majestuosidad se entrelazan para dar vida a un gigante que se alza con orgullo en Monterrey, en Nuevo León. Aquí se están estableciendo los cimientos de un edificio que medirá dos veces la altura de la Torre Mayor de Reforma y casi tres veces la Torre Latinoamericana. Ambas, obras icónicas en la Ciudad de México. Este no es solo un rascacielos. Es la Torre Rice, una obra maestra que no solo desafiará las alturas, sino que también pretende redefinir el concepto de desarrollo urbano y sostenibilidad. Detrás de esta ambiciosa iniciativa está ANCOR Group, en sociedad con NEST y Pozas Arquitectos, quienes están levantando este rascacielos en un predio entre las avenidas Constitución e Hidalgo, en la zona del Obispado, frente al río Santa Catarina. Entre los 100 pisos de la Torre Rice se incluirán amplias áreas verdes, tiendas, oficinas, hotel y espacios residenciales. Esta obra podría superar en altura a la Torre Willis de Chicago, las Torres Petronas de Kuala Lumpur y el Empire State de Nueva York. Pero, ¿en qué se diferencia la Torre Rice de estos edificios? La Torre de los Sueños, o Rice, es un proyecto de usos mixtos, fusionando funcionalidad, la sostenibilidad y la elegancia en un solo espacio. Imaginen esto, dentro de sus 100 niveles, la Torre albergará hoteles de lujo, oficinas de ensueño, departamentos de primer nivel, comercios exclusivos y un parque central que desafía las expectativas. Cada rincón de la Torre Rice cuenta una historia, desde el impresionante lobby que da la bienvenida a visitantes y residentes hasta los lujosos hoteles que ofrecen una experiencia única. ¿Se imaginan disfrutar de una vista panorámica en el skydeck de más de 4.000 metros cuadrados rodeado de exuberantes áreas verdes? Pero la grandiosidad de la Torre Rice no se limita solo a su altura. Basta con verla para alucinar, gracias a su diseño visualmente impactante. Para lograr la vista que promete tanto desde adentro como desde afuera, los arquitectos han tejido una maravilla estructural que además de desafiar las alturas, también cautiva a cualquiera que lo contemple. Cada detalle, desde los juegos de luces que danzan en la fachada hasta la meticulosa disposición de sus diferentes niveles, contribuye a la narrativa estética de este rascacielos. Por los vientos que soplan, en pocos años la Torre Rice se levantará en el horizonte como parte integral del paisaje urbano, dándole a Monterrey una declaración audaz que fusiona modernidad y armonía. Pero, ¿cuánto costará hacer algo tan enorme y vanguardista? Antes de contártelo, haz una pausa, respira profundo y suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para estar al día con más contenido como este. Ahora sí, sin dudas, este gigante está dando mucho de qué hablar en Monterrey. Seguramente ya ustedes se imaginan usando esas vistas para cerrar un buen negocio o para conquistar a esa persona especial. Pero antes de subirnos a las alturas, hablemos de números, porque sí, construir una belleza como esta no es cosa de chavos. ¿Cuánto cuesta levantar una maravilla que toca el cielo? Nada más y nada menos que 300 millones de pesos. Sí, escucharon bien. Y si bien hay quienes ven cada uno de estos invertidos como una apuesta por el futuro de la república, la verdad es que esto va más allá que los billetes. Tiene mucho que ver con el orgullo de construir algo que nos haga decir, mira lo que hicimos. Algo como la torre más alta del continente, ni más ni menos. Ahora, hablemos de esos 99 niveles, que más el sótano, hace 100 niveles. Y fíjense bien que esto no es solo altura, es una historia que estamos escribiendo con concreto y acero. Estamos poniendo a México en el mapa, y bien alto. Pero no se crean que solo es grande, es verde también. La intención de los arquitectos es que la Torre Rice sea más que un rascacielos. Quieren que sea un ejemplo a seguir. De hecho, están apuntando a certificaciones mundiales de sustentabilidad. Este proyecto no es solo construir hacia arriba, es construir hacia un futuro más ecológico. Este coloso no solo aspira a tocar las nubes, sino también a elevar nuestro bienestar. ¿Cómo? Con niveles de bienestar integrados en su diseño. Sí, cada espacio, desde las oficinas hasta los departamentos, está pensado para suavizar el estrés y fomentar la salud. Y es que la RIS no es solo para hoy, es una construcción para el futuro. Entonces, ¿qué significa todo esto para nosotros, para México? Significa que estamos creando algo más que un rascacielos. Estamos creando un hogar sostenible para las generaciones venideras. Así que, amigos, únanse a nosotros mientras descubrimos cómo cada piso nos acerca más a una vida verde y saludable. Los desarrolladores de la torre buscan cumplir con todos los objetivos ambientales para acreditar la mayor cantidad de certificaciones verdes en el país, entre ellas el sistema LEED, Green Globes Initiative, WELL y el Building Efficiency Quotient, entre otros. El sistema de certificación de edificios sostenibles más reconocido a nivel mundial es la certificación LEED, liderazgo en energía y diseño ambiental. Garantiza un ahorro significativo de emisiones de gases de efecto invernadero, energía y consumo de agua. Por su parte, la certificación WELL posiciona el diseño y la operación de edificios como agentes de salud pública al verificar el impacto de elementos como el sonido y el confort térmico que aportan a la construcción. Luego está el Building Efficiency Quotient, BEQ, que se encarga de evaluar la eficacia del consumo y características energéticas del edificio. De conseguir esta certificación será de los pocos edificios acreditados en México, así como el más grande en dimensión y altura. Cabe destacar que la norma mexicana 164 de Edificación Sustentable marca los criterios y requerimientos ambientales para mitigar el impacto ambiental y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. Como punto de arranque para obtener estas certificaciones en materia ambiental, en la obra se está utilizando un concreto especializado de alta resistencia de Cemex, el cual tiene bajo contenido de carbono y es producido en su totalidad con agua no potable. Pero esto no es todo. Este rascacielos no solo se está construyendo hacia arriba. Bajo la majestuosidad de la Torre Rice, se esconde un secreto fascinante. Un túnel subterráneo asombroso desde el punto de vista de la ingeniería y lleno de sorpresas que harán vibrar a cualquiera. Este túnel alberga una galería de arte subterránea donde las creaciones de nuestros talentosos artistas mexicanos adornarán cada rincón, sumergiendo a los visitantes en una experiencia cultural única. Y eso no es todo, porque en las profundidades de la Torre también encontrarán una sala de cine secreta, exclusiva para aquellos afortunados, con acceso a esta área restringida. Imaginen disfrutar de películas estando rodeados de lujo y comodidad, una joya cinematográfica bajo tierra. La pregunta ahora es, ¿cuándo estará lista la Torre Rice? La fecha estimada de inauguración de la Torre Rice está fijada en el horizonte del 2026. Ese será el día en que este gigante arquitectónico se elevará majestuosamente sobre Monterrey, Nuevo León, y marcará un hito en la historia de la construcción en México. ¿Y tú? ¿Visitarás la Torre Rice cuando esté lista? Deja tu opinión en los comentarios y dale like al video si te ha gustado.